A ver, vamos a contar anécdotas buenas y después te cuento lo de Ripper Owens. La historia que están a punto de escuchar se desarrolló en el año 2009 en Paraguay y fue una de las historias más reconocidas de la última década en la escena del metal nacional. Tim Ripper Owens es ex vocalista de varias bandas de renombre y se encontraba por Sudamérica haciendo una gira promocionando su nuevo disco. Jóvenes inexpertos capaces de perdonar cualquier actitud, sumado a un dudoso actuar de un productor argentino, todo lo que podría salir mal, salió mal. Esta es la historia de qué pasó con Ripper Owens en Paraguay. Voy a contar lo de Ripper porque después me quedo sentidia. Nosotros tuvimos contacto con un productor brasilero cuando esa era muy, muy, muy difícil. Estaba empezando Facebook, la onda grama Orkut y todas esas cosas y la mayoría de la gente se comunicaba, la gente de afuera para acá. Nos comunicábamos con mails, correo electrónico y cada uno revisaba su correo electrónico cuando tenía plata para ir a pagar un ciber. Era un negocio de la época. Entonces entramos en un contacto con un brasilero que me ofrecía traer Ripper Owens aquí, a Paraguay. Y estábamos ahí, ¿cómo hacemos esto, aquello? Bueno, en fin, se cayó eso porque terminó la comunicación. Y después entra en contacto un productor argentino y me dice, mira, yo vendo Ripper Owens en la que le dije, mira, un brasilero me dijo que vendía Ripper Owens. Y me dice, no, yo le iba a vender a él. Ah, bueno, entonces vos me vas a vender más barato. Y me dice, bueno, lo voy a vender más barato, pero conseguíme la banda soporte de Ripper Owens. Entonces, más allá de lo económico, yo le dije, si nosotros podíamos ser la banda soporte. Y me dice, envíame material, que se yo. La bola esa de que el Google le mostró a Ripper y Ripper aceptó el costo. En fin, nosotros quedamos como banda soporte de Ripper. Empezamos los contactos. Me envía él el setlist que normalmente usa Ripper. Y había como cuatro temas de su disco solista. Dos de ellos estaban en dos, muy bajos. O sea, teníamos que usar otra guitarra para poder tocar esos temas. Y todos los temas estaban en red. El resto había dos o tres temas que estaban en dos, que eran de su disco. Resulta que cuando llegó el día X, nosotros teníamos como 500, 600 entradas vendidas. Eso es muchísimo para esa época. Sí, sí. Ya estábamos, mira, ya estábamos cubiertos, digamos. Y llega el día D y nada, no hay comunicación del tipo, no hay nada. Y me llama un amigo mío que se llama Hugo Halford, conocido ahí. Sí, sí, Hugo Peralta. Hugo Peralta. Y me dice, che, ¿qué pasó? Porque acá en Facebook yo le tengo a Ripper y él dice que hay problemas con Paraguay. Se me cayó el mundo, ¿verdad? Ahí ya empiezo. Yo empiezo a llamarle al tipo. Empiezo a llamarle. Gasto toda mi línea baja, no sé qué puta, ¿verdad? Y no logro dar con él hasta que a la siesta entra una llamada tienda y es el argentino. Y me dice que perdió su bolso en una gira. No sé dónde, ¿verdad? Perdió su teléfono. Y entonces no se estaba comunicando. Obviamente, el muñeco tenía que saber que tenía que tener visa porque Ripper es Yankee. Y eso lo teníamos que ver acá, pero él me tenía que enviar el escaneado de la visa y nosotros le veíamos acá para que entre. Claro. Entonces ya perdieron ya su vuelo. Va a empezarlo, así. El día, te estoy hablando del día antes del show. Hija de mil, qué desagradable, oh. Ya perdieron el vuelo, entonces le digo, no, vamos a ver con una aerolínea, la nada. Hicimos un quilombo, no, vamos a comprarlo para salir. Le compramos, le enviamos para la tarde. Y volvieron a perder el vuelo otra vez. Entonces le dije, bueno, vos tenés que ir a la embajada de Paraguay a gestionar, porque yo ya no te voy a gestionar acá, porque ya se cerró. Para tener que ir vos. El tipo le dejan el hotel y se va al otro lado del país a ver el tema, ¿verdad? Y consiguieron, pero ya, 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 digamos, entraba a la noche y tomaron un vuelo a las once de la noche. Llegan acá tipo la una de la mañana con una cara de no quiero saber nada. No se hizo la conferencia de prensa, no se hizo nada, lo llevamos al hotel. Mala onda total. Al día siguiente teníamos un programa en Canal 13, que era un cocinero que siempre nos daba espacio, que era Angel Shape. Y el auto que le llevaba a Ripper llantó. Yo que hago showsito y nomás, boludo, yo ya me siento, a mí ya me da toda taquicardia. Entonces, tipo, en el canal los perros así llamándole al tipo al que le llevaba, que era un amigo nuestro, muy conocido también, que era el griego. Y me dice, boludo, yo llanté y no tengo sal, lo va a llamarte. Hijo de puta, venga. Bueno, no, no vamos. Tómalo, tómalo. Llegamos tarde al programa también, ¿verdad? Le puso muy poca onda al tipo. Bien, ya está. Vamos, vamos, a la tarde la prueba de sonido, ¿verdad? Y empezábamos allá a tocar, no sé qué puta, y se sube el tipo, ¿verdad? Y me dice, bueno, pongan más fuerte la guitarra que es más fuerte, que se lloró. Estábamos probando. Y me dice, ¿qué están tocando? Digo, este es tu tema, ¿verdad? Sí, pero, sí, pero están dos. Y me dice, yo nunca canté en dos. Hijo de puta. Y trajimos otra guitarra, y los temas que estaban en red, él decía que estaban mal también, que tenían que estar en otro tono. Y ahí era así, tipo, Dios mío, ¿en qué nos metimos, verdad? Y después hace él el set list, puño y letra. Y yo veo que escribe así temas que nosotros no quitamos. Le digo a su manager, ojo que ese no sabemos, ¿verdad? Ojo que ese no sabemos. Y se va el tipo, los chicos no saben, ese, las caras del tipo. Y después me ponen otro, y quitó los tres temas suyos de su disco, que nosotros sí sabíamos. Y puso un tema de O.C., y puso un tema de no sé quién, ¿verdad? O sea, ya tiró a cover nomás ya. Sí, sí. Y entonces, nosotros había tres temas que no sabíamos, pero que no le dijimos. Y nos fuimos a la casa de un socio a sacar un tema así. A sacar. Ahí nomás ya, ¿verdad? Sacamos los tres temas, más o menos teníamos idea, y nos olvidamos de otros dos, tres que sabíamos. Entonces, con los nervios estábamos así, seis y súper, y nos matan los perros, vamos a perder plata, ¿verdad? Y no sé, y vamos a tocar. El show debe continuar. O sea, me imagino también que mucho influía ya el mal rato, ¿pues viste? Para tocar música. A lo mejor sí es que había buena onda, a lo mejor y todo salía, ¿verdad? Pero la mala onda es lo que te pega tan fuerte. No, súper, súper mal, súper mal. Entrábamos, tocábamos y... Y nos fluyó. No, por el segundo o tercer tema por ahí, dice el tipo, vamos a tocar tal tema. Empezamos, estábamos tocando, estábamos tocando, y paró el tema. Siguiente. A ese nivel ya era. Yo no sé realmente en qué tiempo terminó, pero para mí que duró 10 minutos, pues. Los perros dicen que tocamos como 30, 40 por ahí. Claro, pasó rapidísimo. Terminó eso, pero era así, tipo, no le quiero ver a este tipo en mi vida, ¿entendés? Yo le tenía que llevar al hotel, le tenía que llevar al aeropuerto, o sea, era un tema. Una de las peores, no, una de las peores, fue la peor experiencia de Querú. Y de por ahí nunca se supo también, porque nosotros nunca sacamos esto a luz, o sea... Por eso quería preguntarte, porque yo sabía que algo salió mal. O sea, yo sabía que salió mal. Realmente fue culpa nuestra también, no le vamos a quitar la nalga a la jeringa, porque fuimos muy permisivos desde el vamos, desde que no hay banda, pero esto... Desde que el tipo perdió su bolsón, que nosotros no tenemos la culpa de eso, y perdió... La luz y todo eso. ...todas esas cosas, ¿entendés? Y nosotros asumimos eso como un error de producción nuestro. Y ahí ya fuimos, ya estábamos... Ya entramos perdiendo, digamos, el partido. Y por esas ganas de querer tocar, y no sé, no sé qué es lo que teníamos. Éramos... Hoy en día lo cortamos, pero ahí en seco. Claro, ustedes como fans también no querían ponerse ante él, ¿verdad? Sí. Y ¿sabes qué rescato? Que ustedes tampoco no salieron a excusarse con los perros, ¿entendés? No, no. Alguno que otro quizás sabía la historia, pero ustedes no salieron a decir... Eche, los perros, nosotros al final, o sea, no quisieron hacer... No quisieron tampoco lavarse las manos, asumieron nomás la culpa y bueno, salió mal. Se notó que algo andaba mal. Eso es lo que la mayoría del público nos dijo, que algo no sonaba. O sea, querubes normalmente no toca así de mal. ¿Tú por eso? O sea... O sea, no, no, no solemos pegarle tan mal a todos los temas. Pero sí, había una mala onda generalizada, pero lo asumimos. Yo lo asumo totalmente, fue culpa mía inclusive. Podríamos no haber tocado, a lo mejor íbamos a ser los maricones del planeta. Y posiblemente íbamos a ser escrachados por el hecho de no tocar y tenerlo acá de Reaper, ¿verdad? Al mismo tiempo íbamos a ser tipo noticia internacional por no realizar el evento teniéndolo acá. Porque no sabíamos que iba a pasar el día de mañana. A lo mejor no viene nunca más, qué sé yo, ¿verdad? Claro, o sea, ustedes estaban entre la espada y la pared, así literalmente. Así mismo, así mismo. O sea, todas las opciones teníamos que resolver ahí en media hora. Siendo jóvenes e inexpertos, no... No teníamos idea de lo que estábamos haciendo. No sabíamos... ¡Qué locura! No sabíamos cómo se movía la cosa. Cómo se animaron. La idea de que venga esa mañana, una mañana antes, a las 5 de la mañana salía su vuelo, era justamente comer un asadito, estar juntos y ensayar. Íbamos a ensayar nosotros. Íbamos a corregir cosas, íbamos... A lo mejor eso ya se veía, mira, este tema no sabemos, este tema sí, ¿por qué no tocamos este? Pero como no se dio todo eso y nos encontramos ahí en la prueba nomás ya. Claro, había llegado muy sobre la hora. Todo muy loco. La música, la música dentro de todo, y vos sabes más que nadie, que se trata de fluir con tu compañero, fluir con tu... Claro, claro, claro. Y si eso no fluye, partiendo desde ahí ya es difícil sonar bien. Claro, que es totalmente cierto. Yo quería saber realmente qué pasó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahora que entiendo y conozco la versión oficial, por así decirlo, si bien así vos mismo lo decís, que ustedes no se quitan algunas culpas, podría decir que aprendieron algo, una lección muy importante. Pero, pero totalmente. A partir de ahí empezamos a hacer... Vos sabés que eso fue el 9 de octubre del 2009 y nosotros teníamos el 12 de diciembre un concierto con Timo Tolki. Con Timo Tolki. Y nadie se animaba a tocar con Timo Tolki. Nadie. O sea, le dio así... Nosotros así, olvídate que nosotros vamos a tocar con ese señor, porque olvídate luego. Esa situación la verdad que no le deseo ni a mi peor enemigo. No, yo tampoco. Lo que pasamos ahí se quedó muy marcado. Ojalá nunca volvamos a pasar por esas cosas. Che, gracias por compartirme esta anécdota. La verdad que es, yo creo, algo que yo necesitaba saber y muchos... Voy a hacer un clip luego de esto y muchos de los que están detrás de la pantalla también probablemente. Es una lección muy importante, no solamente para ustedes, sino que para todos luego. Y en parte hay que agradecerles por, a pesar de ser tan jóvenes y tan inexperto y todo, haberse animado a hacer una locura así. Para mí no hay nada más rock and roll que eso. Claro, claro, claro. Por eso te digo, estábamos ahí entre hacernos los cancheros y decir, no, que nosotros queremos que se nos respete. Y estaba la otra parte de decir, vamos a tocar igual y que pase lo que pase. Y a lo mejor sale bien. Sabíamos que iba a salir mal eso, no puede salir bien, algo así. Pero dijimos, dale, juegue nomás. Gracias. 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 Gracias.